¿Qué define un investigador en Colombia? El talento, la pasión y su disposición por ir más allá. Esto, unido a la infraestructura y estándares de alta calidad de nuestra universidad, son una fuerza imparable en pro de la sociedad colombiana. Si te preguntas por qué, es muy fácil. En los Andes estamos enfocados en impactar al mundo y en ser un pilar fundamental de nuestro país por medio de la investigación, la ciencia y la tecnología para solucionar crisis climáticas y sociales, haciendo descubrimientos increíbles y creando emprendimientos exitosos. Y para lograr un verdadero cambio, un verdadero impacto, no podemos detenernos. Debemos seguir investigando y sobrepasar nuestros límites. Debemos estar en constante desarrollo para lograr una sociedad mejor y seguir sorprendiendo al mundo con inventos y creaciones que hagan la diferencia. La Universidad de los Andes es la universidad de los colombianos, porque lo más importante son ellos. Son ellas y eres tú. Universidad de los Andes. El impacto de ir más allá. Universidad de los Andes Gracias por ver el video.